Me está gustando esto Ya si encuentro el río o no, ya es otro rollo Nos recomendaron un lugar Que está más o menos en las inmediaciones de Tecaldi y Cuauhtin Chan Me gusta porque el camino no está tan... No está malo, realmente está bastante bueno Bueno, ahorita acabamos de empezar la ruta Por este lado no creí que hubiera agua Por lo que me dicen es un riachuelo Que donde se forman algunas balsas o tipo pozas Y pues aquí andamos Vamos a buscarlas amigos Esperemos que una ubicación tal cual no la tengo Un nombre tampoco Solo sé que es por estos rumbos Por aquí ando mucho amigos Y ayer que pasó, bueno, estamos hablando de... No sé cuándo lo publique este video Pero ayer que pasó lo del perrito Este... Bueno, se sumaron algunas pláticas Y me recomendaron por acá De hecho, como tal, miren El riachuelo queda por ese rumbo Por lo que me dicen Y todo por allá se ve algo de vegetación No se ve tan deforestado De hecho, miren, se ve más o menos bien Creo que ya me desvié del camino Bueno, este... No tengo una ubicación Como ven, no traigo el celular puesto Porque realmente me dieron puras señales No tengo una ubicación Pero este... Mientras se pueda meter la motito Esa moto Pues no le veo problema Me late porque esa zona no está tan deforestada amigos Igual y por eso hay algo de agua O algunos arroyos No vine preparado para meterme Entonces no nos vamos a meter Quiero conocer Este arroyo Me gusta el camino Me está gustando mucho Me late Y ahora como tal Está pronosticado lluvia Son como a las 3 de la tarde Entonces como a las 5 Hay lluvia, según Por como se ve la zona Realmente entonces sí Creo que sí haya por ahí Algún riachuelo Limpio Encontrar agua limpia Quiero encontrar agua limpia Ya es muy complicado Encontrar Cerca de la ciudad de Puebla Algún lugar Que tenga Este... Que tenga algún... Algún riachuelo Limpio Amigos Es muy complicado ¿Ese era este? Ok Me parece que es este Amigos A las balsas Y las pozas No estoy seguro De donde estén Pero de que se ve bien Se ve bien Ok Ok Por lo que entendí Hay güey Había que llegar a esta zona Y avanzar hacia allá Y por allá están las pozas No creo que sea propiedad privada Hay una división y hay un paso Vamos a ver si el perrito nos deja pasar Dependemos de eso Que no nos vaya a morder Que no nos vaya a morder Buenas tardes Disculpen ¿Es propiedad privada? Sí Ok Voy a avanzar un rato Gracias Ok Nos metimos en prueba privada ¿Qué tan buena idea es meterse por estos rumbos? La verdad es que No tanto creo Ahora si hay postes de luz Pues quiero pensar que es calle Ah no Ya no es calle Sembradíos Ok Nos estamos metiendo Quien sabe a donde Pero aquí No veo el cauce del río El río se ve que está hasta allá De aquel lado El cauce Y ya la rodada se empieza A terminar A desaparecer Allá hay un camino Para allá hay un camino Si no Ahorita me regreso Vamos a avanzar Amigos Vamos a avanzar Está chaparrita Pero el camino se apresta Para que la motito No sufra tanto De hecho no va sufriendo Para nada Ahí voy Si se puede meter Si se puede meter El camino está bastante bueno Vi una desviación a la izquierda Que me llamó la atención Ahorita me voy a regresar Si es que no encontramos algo interesante por acá Pues nos regresaremos A donde nos llevará este camino Amigos Dicen que hay algunas posillas Pero que no tienen prácticamente Que tienen poca agua Nos tenemos que topar Al riachuelo Quiero pensar Pero esta Esta Esa rodadita me gusta Me está gustando esto Ya si encuentro el río O no Ya Ya es otro rollo Aquí se termina El sendero La rodada No hay más Nos metemos a campo Traviesa Campo Ya sin nada De huella Me gustan Esos lotes Es bueno Esos terrenos Ya no tiene sentido Avanzar amigos Porque ya no hay Ninguna señal De rodada Ya no hay nada Ok Sería Sería muy irresponsable Si Buscaré Buscaré El sendero Que estaba A la izquierda Hay que tener Mucho cuidado De no hacer Fogatas De preferencia Está muy seco Todo esto Y se ve Se ve que se enciende Muy rápido Aquí está La bajada Que les decía Amigos Esa si nos tiene Que llevar Algo Bueno No está tan macabro No De hecho No No problema Eso si nos tiene Que llevar Si o si Al riachuelo Que se ve Que si Por ahí Tiene que estar Ya si no Pues nos regresamos Y tomamos Algunas tomitas Por ahí Con el drone Río arriba Se ve que está Recién barbechado Esto Yo estoy Necio Que quiero Encontrar El río Vaya Este camino Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Aquí se termina Ok Por ahí se ve Que hay Un senderito Miren Por acá Es donde les sigo Ya dejamos La motito Ahí Vamos a avanzar De este lado Amigos Que aunque Es poca El agua Se ve Que es Poco El caudal Poquita agua Esto Lo compensa Porque está Solo ¿Sabe? Y Si Vienes Con toda La actitud Toda Toda La intención De Disfrutar La vas a encontrar El buen punto El lado bueno Y este Definitivamente Pues si Te la vas a pasar bien No es No es Mucha Corriente Pero es suficiente Y lo más importante Cosa clave Agua limpia Agua limpia Amigos Míos Acá se acumula Un poquito Porque pues aquí Hay algunas pedrillas Pero por lo que veo O alcanzo a ver Hay algunas Este Algunos Pececillos Esa pocita Está bien Se ve bien Y bueno En todo el cauce del río Pues obviamente Va a haber Algunas pocillas Me recomendaron Unas No sé si sea esta Como tal Por lo que alcance a ver En todo el cauce del río Hay lugares Así Vaya Se puede estar Para bajar Les voy a deber La ubicación Exacto Pero si les gusta Meterse Por terracería Búsquen 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 Compas buenas tardes, salud, 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 ¿no haces mamón cuándo? En la invitación, ¿cómo va a ser el rollo? Vamos a hacer una ciudad, ¿no? ¡Gracias!